Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a la segunda clase del taller de pantubotas. Mi nombre es Juliana y hoy nos acompaña mi gato Mike. En la primera clase hablamos de materiales y herramientas y en esta segunda clase vamos a hacer la moldería desde cero. Así que si les parece, ¡empecemos! Lo primero que vamos a hacer es encintar la base. Vamos a comprar la base y vamos a proceder a encintarla. ¿Cómo la vamos a encintar? Puede ser de forma vertical u horizontal. Horizontal nos va a llevar más tiempo, por lo que yo lo hice de forma vertical y es como se los voy a enseñar a ustedes. Hay muchas formas de encintar. Esta es la que uso yo. Vamos a poner una cinta en la mitad de la puntera que llegue hasta la mitad del talón. Esta cinta es cinta de papel de 18 milímetros, casi de 2 centímetros. Pongo una en el centro y ahora la siguiente va a ser sobre la mitad de la anterior ya yéndome para uno de los laterales. La idea es que quede un doble encintado. Yo ahí puse la segunda, ahora voy a poner la tercera de la mitad pero para el otro lado. Así la del medio ya me queda encintada doble. Ahí, pego. Voy a seguir encintando hasta tener toda la base, toda la superficie encintada. ¿Sí? Vamos a seguir haciendo lo mismo hasta que nos quede como esta que tengo acá, que ya tiene todo doble cinta. ¿Qué hice acá? Con un lápiz marqué el canto, el borde, donde termina mi base. ¿Sí? Hice lo mismo en todo el contorno. Pasé el lápiz y fui marcando todo el contorno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Esto es según cuán cómodo les queda a ustedes. Yo recorto un poco esta cinta porque generalmente lo que se hace es, con un cúter... Con un cúter lo que se hace es ir cortando bien al borde, bien al ras de la línea que marcamos. Pero como nuestra base es de goma eva, corremos riesgo de cortar la base. Entonces, lo que hago es cortar mayoritariamente los excedentes de cinta y lo vamos a despegar. Como tiene doble encintado, no se nos va a desarmar el molde. Y esa es la idea. Sacar el molde de la base pero que no se nos desarme. Entonces, voy a ir despegando. Así. Y lo voy a pegar en una cartulina. Cartulina o una hoja que tengamos. Lo pegamos. Y una vez que lo tenemos pegado, ahí sí podemos recortar todo el excedente. ¿Sí? Hasta que nos quede como esta que tengo acá. ¿Sí? Yo le puse el nombre, se llama patrón plantilla. Y siempre les recomiendo que pongan el nombre del calzado que realizan, en este caso pantubota, y el talle. ¿Sí? Lo que nos queda por hacer a este patrón es marcarle el centro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Marcarlo con una escuadra. Vamos a posicionar de tal forma... ¿Ven que esta escuadra marca dos centímetros y dos centímetros? Ahí querría decir que el centro está en cero. Entonces marco ahí donde yo ya tengo marcado, por supuesto. Y para el talón vamos a hacer lo mismo. Voy a apoyarme donde me quede más cómodo. Dos y dos. Puede ser uno y uno, también. Ahí bien cerquita, o tres y tres, más lejos. Para mí dos y dos está bien. Entonces pongo dos de un lado, dos del otro. En cero es donde está el centro. Entonces marcamos nuestro eje central y unimos con una regla larga los dos centros. El centro de la puntera y el centro del talón. Bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces, tenemos el patrón de la plantilla. Lo que necesitamos es la plantilla de corte. O sea, ya hecho material. Para eso, lo que vamos a tener que hacer es sacarle a este contorno o a este molde dos milímetros, solo dos milímetros de todo el recorrido. O sea, achicar apenitas un poquito nuestra plantilla. Una vez que lo hagan, vamos a tener este moldecito que es igual que este, pero con dos milímetros menos en todo el contorno. Y lo vamos a llamar plantilla de corte. De esta plantilla vamos a necesitar dos. Una para el pie izquierdo, que es el que tengo acá. Y para el pie derecho, vamos a necesitar el mismo, pero lo vamos a espejar. ¿Sí? No es necesario encitar dos veces la base. Vamos a encitarlo solo una vez y la vamos a espejar. Muy bien. Entonces, recién hicimos ya la plantilla. Ahora lo que vamos a hacer es la capellada. La capellada va a ser lo que está por encima de nuestro pie. Que en este caso lo vamos a diseñar desde la plantilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde el talón hacia arriba, por la línea del eje central, vamos a marcar 8 centímetros. ¿Qué es lo que tengo acá yo? Tengo el contorno de mi plantilla, que lo dibujé con la línea central. Entonces, desde esa línea subo 8 centímetros. Y trazo una línea vertical o perpendicular a la línea que tenemos del eje central. ¿Sí? Tenemos una línea vertical, una línea horizontal. Y desde esta línea desde los 8 centímetros, vamos a subir 2 centímetros y medio. Y vamos a marcar otra línea horizontal o paralela a la anterior. ¿Sí? Ahora vamos a trazar una tercera línea a 1 centímetro y medio de la anterior. Ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3 líneas. Esta es a 8, esta sería a 10 y medio y esta sería a 12 centímetros desde el talón. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el diseño de nuestra capellada. Desde la primera línea vamos a marcar 7 centímetros. Acá. ¿Sí? Desde el centro hacia afuera 7 centímetros. Y desde los 7 centímetros hacia arriba vamos a marcar una línea de 5 centímetros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Si yo coloco, por ejemplo, la regla, la escuadra así, de 0 hasta la línea hay 2 centímetros coma 8. Entonces yo voy a ir haciendo que me queden 5 centímetros. Voy a ir corriendo la escuadra hasta el 5. ¿Sí? Ahí sería. Y trazo una línea. Diagonal en este caso. Ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una curva hasta este punto. ¿Sí? Voy a trazar una curva. Ahí. Bueno, yo lo hice a mano alzada. También se podrían ayudar con el pistolete. ¿Sí? Y por último vamos a hacer otra curva que llegue hasta el final de nuestra plantilla. Entonces, voy a trazar una curva. Ahí. ¿Sí? Estas curvas pueden dibujarlas, como ya les dije, a mano alzada. Si no les gusta pueden borrarla y volver a hacerla. No hay ningún tipo de problema. Esta va a ser nuestra capellada. Como verán, como la dibujamos desde el eje central hacia la izquierda, tenemos solo la mitad. La otra mitad va a salir espejando o dibujando este mismo modelo sobre una cartulina doble. ¿Sí? Así nos va a quedar el molde entero de capellada. Vamos a necesitar dos. Una para cada pie. Entonces, como les contaba, le vamos a poner el nombre a nuestra capellada de pantugotas talle 38. ¿Por qué es talle 38 la capellada? Porque la sacamos de una plantilla 38 y la plantilla la sacamos de una base 38. Para hacer todos los talles, vamos a tener que tener todas las bases de las pantugotas. Para hacer un talle 35, voy a necesitar encintar mi base 35. Voy a sacar la plantilla y de ahí voy a tomar los mismos parámetros para dibujar la capellada del talle 35. Bien, entonces ya tenemos hecho lo que es la capellada, la plantilla de corte. Lo que nos falta hacer son las cañas. Caña delantera y caña trasera. Para eso, lo primero que necesitamos es una medida que nos da nuestro diseño de capellada. Que es esta curva. La curva que hicimos a mano alzada. Lo que voy a hacer es medirla. Con un centímetro voy a medir el recorrido. ¿Sí? Me da 9 centímetros. Según la curva puede variar 8,5, 9,5. En este caso me da 9 centímetros. Bien, tenemos la primera medida. Para hacer la caña, vamos a utilizar cartulina doble. ¿Sí? Y vamos a diseñar solo la mitad. La otra mitad nos va a quedar al estar la cartudoble. Entonces, tengo 9 centímetros. Del otro lado habrá también 9 centímetros. Entonces, voy a trazar una línea de 9 centímetros. Ahí. 9 centímetros. Lo que vamos a marcar ahora va a ser la altura total que nosotros querramos que tenga nuestra pantubota. Menos 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Porque es lo que mide esta parte de nuestra capellada. Entonces, acá yo ya tengo 5 centímetros de altura en lo que es mi caña delantera. Entonces, si yo quiero que mi pantubota mida en total 20 centímetros, esta recta yo le voy a dar 15. En mi caso, yo la quería de un alto de 24 centímetros. Así que, 24 menos 5, 19. Le voy a dar 19 centímetros de alto. 19 más 5, 24. Voy a cerrar el rectángulo. Que abajo también va a tener 9. Esta sería, depende de cómo la veamos, sería o la parte inferior o la parte superior. Sabemos que en la parte inferior, para que coincida, tiene que medir esto. Arriba, la caña, puede ir abriéndose si ustedes quieren. O sea, podríamos hacer la base, que es a donde se une con la capellada de 9 centímetros. Y arriba hacerla de 11 o 12 centímetros. Para que quede más holgada, más suelta en las piernas. Yo en este caso lo voy a hacer recto. Tengo el rectángulo hecho. Lo que voy a hacer ahora, es subir 2 centímetros. Para generar una curva. La curva que se va a unir con la curva de la capellada. Entonces, subo 2 centímetros. Y hago una curva. Ahí. ¿Sí? Entonces, esto ya no forma parte de nuestro molde. Lo que va a hacer nuestro molde, va a ser desde la curva hacia arriba. Yo acá tengo hecha la mía acá. Entonces, mi molde será este. ¿Sí? Acá tengo el moldecito desdoblado. ¿Sí? Por eso lo hacemos doble. Muy bien. Siempre le ponemos nombre a todas las piezas. Caña delantera por 2, pantubota, talle 38. Por último, entonces, para la caña trasera, vamos a hacer otra vez un rectángulo. Pero esta vez sí va a ser por el total del alto de la pantubota. Del alto de caña que nosotros deseemos. ¿Sí? En este caso yo lo hice de 24 centímetros porque me gusta doblarla después para que se vea el corderito. Entonces, es lo mismo. Hacemos 9 centímetros. Bajamos la altura de caña que queramos. La altura total. No como la caña delantera que le sacamos los 5 de la capellada. Acá directamente es el total. Y abajo también 9 centímetros. Así es como nos va a quedar nuestro molde. Desdoblado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las 4 piezas para realizar nuestra pantubota. Bueno, chicas. Eso es todo por la clase de hoy. Vimos moldería desde cero. La cual es muy importante para poder realizar las modificaciones que queramos. Sabiendo que es lo que estamos modificando. Entonces, vimos que la pantubota tiene capellada. También tiene la caña trasera. La caña delantera. Y la plantilla. En la clase que viene vamos a ver la confección y el armado de la pantubota. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta que tengan nos escriben en los comentarios. Que nosotros vamos a estar contestando todas sus dudas. Les mandamos un beso grande y muchas gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!